Aquella fiesta Como hacer, como hacer, como hacer Una banda de papel Y ensayaron, 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 ensayaron Como hacer, como hacer, como hacer Una banda de papel Eligiendo por unanimidad A Don Nicanor con el tambor Y a Don Gregorio con el clavigordio A Camenón el acordeón Y a Don Frasquito Siempre con el pito Don Nicanor con el tambor Y a Don Gregorio con el clavigordio A Camenón el acordeón Y a Don Frasquito Siempre con el pito Aquella orquesta quería descansar Y aquella fiesta se tenía que acabar Se hizo una cita para el sábado siguiente Por bailar, por bailar, por bailar, por bailar A Don Nicanor con el tambor Y a Don Gregorio con el clavigordio A Camenón el acordeón Y a Don Frasquito Siempre con el clavigordio Siempre con el pito Y a Don Nicanor con el clavigordio Y a Don Nicanor con el clavigordio Y a Don Nicanor con el clavigordio